En el auditorium de la Biblioteca Augusto Winter se llevó a cabo el lanzamiento de la guía para la elaboración de proyectos energéticos en comunidades mapuches, la cual fue elaborada por la ONG EGA y financiada por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público. La iniciativa involucró la participación de las comunas de Saavedra, Caragua, Nuevo Imperial, Cañete, Contulmo y Tirúa. Son proyectos principalmente solares, ya sea solares térmicos o solares fotovoltaicos. La guía tiene gran importancia debido a que busca que las comunidades se puedan empoderar y puedan ser autónomas y líderes de proyectos energéticos y sustentables. Siempre y cuando, como dijeron bien los chicos, tengan apoyo de la municipalidad, de empresas o bien organizaciones que sean expertas en el tema. Además, se encuentra enmarcado en las estrategias energéticas locales de estas comunas, las cuales son impulsadas por el programa Comuna Energética del Ministerio de Energía. Comuna Energética es una plataforma de acción local que busca fomentar el desarrollo energético sostenible y resiliente al cambio climático. La Agencia de Sostenibilidad Energética es una entidad público-privada que tiene como objetivo fomentar el desarrollo sostenible de nuestro país. Y justamente Comuna Energética es nuestra puerta de entrada a nivel local con los municipios y con las comunidades. La guía para la elaboración de proyectos energéticos en comunidades mapuches se configura como la primera de este tipo a nivel nacional. Estas se componen de diversos capítulos que facilitan la identificación de problemáticas ambientales y energéticas, así como posibles soluciones. Bueno, la guía consta de cinco grandes capítulos en los cuales se contextualiza la situación energética de la región de la Araucanía y de la del Bío Bío. Consta de un capítulo sobre cómo incluir el enfoque de género en los proyectos de energía. Después consta de un par de capítulos sobre cómo elaborar proyectos propiamente tal y con qué actores son principalmente los actores claves que están involucrados en un proyecto energético. Y qué documentos son necesarios para postular a cualquier proyecto de fondos concursables que entrega el Estado. Por último, incluye dos capítulos que son cómo hacer la rendición financiera y técnica y qué tipos de financiamiento existen para levantar un proyecto energético. Nosotros empezamos a trabajar con EGEL 2016 por un proyecto de la Estrategia Energética Local. Esa estrategia lo que quería hacer era crear futuros proyectos para poderlos postular a diferentes fondos de energía, tanto al Ministerio de Energía, al Ministerio de Medio Ambiente y diferentes otros ministerios. Y diferentes organizaciones, igual, tanto públicas como privadas. Y esta guía sirve porque, como lo estuvimos viendo, a veces pasa que las comunidades no los pueden desarrollar los proyectos solos. La mayoría de las veces el apoyo la tiene de la municipalidad o de otro organismo. Entonces, esta guía los puede hacer más autónomos a ellos para que ellos solitos puedan preparar sus proyectos, tanto, como explicaban los chicos, tanto en la parte energética en sí, como proyectos de energía o proyectos de educación energética o diferentes otros temas. La guía elaborada fomenta la generación de alianzas con actores claves. Conocer presenta alternativas de financiamiento y busca empoderar a las comunidades a lo largo del camino hacia la autonomía energética. Gracias. 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 Gracias.